Actos de Contrisión Jesús mío, te pido perdón por los muchos pecados que he cometido durante mi vida, por los de mi niñez y adolescencia, por los de mi juventud, por los de mi edad adulta, por los que recuerdo y no recuerdo. Perdóname Señor Jesús, perdóname según tu gran misericordia, perdóname por lo ingrato que he sido para ti, perdóname y no quieras acordarte ya de mis pecados. Perdóname y limpia mi alma de tanta miseria e infidelidad, perdóname y ten misericordia de este pobre pecador, perdóname que estoy muy arrepentido, Perdóname que quiero ser bueno en adelante con tu divina gracia, perdóname y aparta tu rostro de mis ingratitudes, perdóname que me causan mucho miedo mis pecados, perdóname porque me reconozco pecador y reo, Perdóname porque no obstante tú sabes que te quiero mucho, Jesús, sé mi salvador, María, madre mía, intercede por mí ante tu divino hijo Jesús, dulce corazón de María, sé mi salvación.